Vendrá el centro, el surbe le pegó Rodríguez, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol! El matador, matador por tres, de cabeza y a cobrar, tremendo cabezazo, que marropa, casi en el área chica, arriba el equipo del Pepe, 3 a 0 sobre Newell. Bueno, nunca vi un equipo marcar tan mal una pelota de la...